señores jaime david se baña en la lluvia vicepresidente de la república y expolítico haciendo política todavía pero bueno jaime david fernández disfrutó ayer miércoles ustedes saben de la lluvia que cayó en horas de la tarde aquí mientras estábamos en el programa entonces a través de un vídeo en las redes sociales aunque su fecha no ha sido verificada pues se muestra al ex vicepresidente disfrutar de este baño de lluvia y dijo que se siente como un niño miren lo ahí está a poner ahí el audio de este vídeo para los que sufren se recuerda se recuerda que en el mes de marzo del presente año jaime david estuvo ingresado en cuidados intensivos por complicaciones de salud y no es la primera vez que vemos a jaime david se acuerda se acuerda aquí de jerusalem en el baile de jerusalem aquí en el programa lo comentamos y también otras cosas que han hecho jaime david y ahí mírelo ahí deslizados y hay una llave y si es bueno lo que estén esperando cuatro tigres atrás pero ha sido realmente el momento de burla de incluso ya hay memes hay memes de ese señor le han comparado que tiene que ponerse en su puente pero señor la gente tiene que dejarlo vivir que la gente goce un hombre que sabe que ya políticamente no suena todo en ese paella sería para Jaime david le vamos a dedicar el tema de vaquero amarillo échale agua ay 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 maría échale agua el tipo bueno pero qué es lo que dice que está peligroso cuando uno está que cuando uno se moja cuando uno se moja dice que no dios mío de su puesto ya pero de paso de moda en la fuente del pueblo no sé si se fue para allá o no pero es abajo que están que no lo entiende pero compañero de nuevo compañero usted tiene que respetar la pienso yo disfrute que se ponga en su puesto que se ponga en su puesto ahora señores no se puede poner el audio de jerusalema el vídeo de jacques con el audio de jay que les respira para que para que viniera para acá pero con tantos problemas que hay en este país y con la justicia con el partido de él y con señores será no será que le puede tocar a él algo por algún lado y está como mentalmente preparándose sí 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 también también